Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias. Gracias por preguntar. Vamos a ver, tenemos a Saúl, tenemos a Mario, y a Rosalba. Hola chicos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el fin de semana? Bien. ¿Para todos? ¿Bien, bien? Bien, 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 bien. Fin de semana largo, sí, va. Aunque no, no, no pudimos salir, pero por lo menos se descansó. Pues sí. Sí, si a usted le tocó, eh, eh, home office, trabajar desde casa, por lo menos el primero lo descansó, así que está bueno. El primero lo descansé, no trabajé. Así es. Pero el sábado trabajé un ratito, por lo que no trabajé el mío. Igual, ya, no se siente igual. Sí, sí, no es lo mismo. Así es. Ok, perfecto. Gracias. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo los trató el fin de semana? ¿Todo bien? Tranquilo, en cuarentenado. En cuarentenado, pero sano, es lo mejor. Ok, vamos a ver. We have Camila, Reina. Hello. Hi, buenas noches. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Perfect. Nice to have you back. Gracias por estar acá. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Perfect. Vamos a ver, Camila, Reina, how are you? Hi. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ok. Bueno, thank you so much, everybody. Gracias por estar acá. A nombre de Inglés Corporativo. Les doy la bienvenida nuevamente. Y gracias por hacer el tiempo de estar acá con nosotros. Y de poder seguir aprendiendo inglés con nosotros. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño repaso, nada más, de las body parts. Mientras sus compañeros se terminan de reintegrar. ¿Pudieron revisar el link que les compartí? No. ¿A dónde lo compartió? Que les compartí en WhatsApp de las body parts, de las partes del cuerpo. De las pronunciaciones, de las partes del cuerpo. ¿Así es? Sí, sí. Ah, ok. Perfect. Es que hay varias personas que me estuvieron diciendo que no les había funcionado. Por eso les pregunto. Pero sí, veo que, bueno, en la medida de lo posible, si lo realizaron, qué bueno. Y pues, si no, ahorita nos vamos a recordar un poco de las body parts. Ya que será necesario para el ejercicio de la plataforma que tenemos que revisar. ¿Ok? Vamos a hacer nada más un pequeño repaso. En la actividad del link que les compartí, había un pequeño examen. ¿Ok? Así que vamos a ver, solo de manera general, ¿Ok? Para ver si nos acordamos. A ver cómo nos va en este pequeño examen. ¿Ok? ¿Todo el mundo puede ver esta página que dice Quizlet? Sí. Ok. Perfect. Vamos a ver. Number one. Le voy a preguntar, así, de manera aleatoria, a un par de ustedes. Que me digan la respuesta a las interrogantes que tengo por acá. Ok. First, I have the name for that picture, que sería el nombre para esa imagen. Vamos a ver. Rosalba, what do you think? What is this? Estomach. Ok. Perfect. Ok. Estomach. Acordémonos que la letra CH se dice como una K. Ok. Sería stomach. Ok. Estomach. Estomach. Perfect. Vamos a ver. Number two. Le voy a preguntar a Mario. What do you think, Mario? What is number two? Lips. Lips. Perfect. Ok. Lips. Perfect. Vamos a ver. Number three. Thank you, Mario. Vamos a ver. Patricia. Patricia Chacón. What is number three? What do you think? Si no, vamos a ver. Abigail. What do you think, Abigail? Les he quitado el micrófono, por si no hay unos que no los escucho porque tienen que activar su micrófono y luego desactivarlo, verdad, para evitar cualquier interrupción por ahí. Vamos a ver. Laura. What do you think, Laura? Maybe it's knees. Knee. Ajá. Ok. 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 Tenemos doble E. Knee. En este caso, bueno, esperaría que estoy señalando uno, pero se ve que estoy señalando los dos. Pero en la plataforma esta yo había puesto knee, así en plural. Ok. Pero en realidad sería knees porque está en plural. Ok. Knees. Solo que en la plataforma yo he puesto knee, solamente uno. Ok. Thank you. Vamos a ver. Number four. Number four. Le voy a preguntar a Evie. What do you think? Number four. Shoulders. 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 Thank you. Shoulders. Vamos a ver. Perdón, no me funciona. A ver, micrófono. Ah, ok. Number five. ¿Qué cree number five? Ahorita que ya nos reaccionó. Tith. Tith. Ok. Excellent. Ok. Tith. All right. Vamos ahora a conectar la imagen con la palabra correcta. Ok. Entonces aquí tengo desde el número uno, el número cinco. Y al otro lado tengo desde A, B, C, D. Y tengo el último que es I, aquí abajo. Ok. Entonces vamos a ver si podemos conectarlos. Ok. Vamos a ver. Number one. Foot. What is the correct letter? Let's see. Camila. What do you think, Camila? What is the correct letter for foot? B. Letter. Letter D or B? D. D. ¿Sí? Ok. En este caso creo que se está refiriendo más que todo a los dedos de los pies. Ok. Entonces, ¿cuál creen que sería, chicos? Sí. Sí. Letter C. Ok. Decíamos que es foot. Es nada más un pie. Decíamos que de esa palabra viene football. Ok. Football. Entonces acordémonos de una. Ok. Foot. Luego tenemos lo contrario, que sería feet. Ok. ¿Qué serían ambos? Ya sería letter E. Ok. Entonces lo voy a hacer porque ya sería por descarte. Es D. Ajá. Que sería letter E. Ok. Porque serían los dos pies. Y en el caso de foot sería nada más uno. Ok. Vamos a ver. Tooth. Tooth. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a Carlos. Carlos Pineda. What do you think? Tooth. Yes. Letter A, B, or D? What's the meaning of soul? Tooth. Diente. Uh-huh. Oh. A, B, or D? Ah, it's B. Ok. Perfect. Letter B. Excellent. Uh-huh. Thank you. All right. Let's see. Reina. Number four. Tooth. Tooth. What letter is that one? D sería D. D. Ok. Perfect. Y la única que nos queda sería Nodes, que sería letter A. Ok. Nodes. Yeah. Ok. Ahora vamos con multiple choice. Aquí va a haber diferentes palabras para la imagen y usted me tiene que decir cuál es la correcta. Ok. Let's see. I'm going to ask number one. Let's see. What is number one? Edgar Franco. What do you think? What is number one, Edgar? Okay. Elbow. Elbow. Excellent. Okay. Elbow. Thank you so much. Let's see. Number two. What is number two? So, what do you think? Hip. Hip. Okay. Perfect. Thank you so much. Let's continue. Number three and number four. Le voy a preguntar number three. Samuel. What do you think, Samuel? Number three. What is number three? Ear. Ear. Perfect. Ear. Ear. Thank you so much. Let's see. Rosalba. What do you think? Number four. Oops. Mouth. 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 Perfect. Excellent. And finally, number five. I am going to ask Angelica. Hi, Angelica. What do you think? Number five. Hand. Hand. Perfect. Okay. Hand. Okay. Thank you so much. Let's see. We are going to continue with true or false. Okay. Verdadero o falso. Ahí va a haber una palabra. I va a haber la imagen. Usted me dice si corresponde o no. Okay. Vamos a ver. I'm going to ask Victor. Number one. It says I. True or false. Verdadero o falso. Dígame, Victor. True. True. Okay. Perfect. Thank you so much. Vamos a ver. Let's see. I'm going to ask. Acá me aparece 510586. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. La chica de blusa azul. Dígame. Emma. Emma. Sí. Ah, no me fijé que no tenía nombre cuando me conecté. Ajá. No se preocupe. No, no se preocupe. Okay, Emma. Number two. Black. Sorry. Back. Back. Or false. True. Okay. True. Excellent. Thank you, Emma. Okay, let's see. Reina. Number three. It says chin. True or false, Reina? What do you think? Chin. Eh, asegúrese que tenga que ver el micrófono. Si no, vamos a ver, Mario. No puedo ver. Ah, okay, okay. Ahora sí, ahora sí. Es que no puedo ver la de abajo. Okay, vamos a ver. Por la imagen de A. Uh-huh. False. False. Vamos a ver. ¿Qué crema de más? True or false, people? True. Uh-huh. Ahí sería barbilla, sería chin. Uh-huh. Chin. Ah, no lo olvide. Uh-huh. Perfect. Thank you. Let's see. Mario, number four. Thumb. Thumb. True or false? True. 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 Okay, perfect. Que sería el dedo, el dedo, el dedo gordo le decimos nosotros. Okay, thumb. Y el último sería wrist. Vamos a ver. Wrist. Marisol, what do you think? True or false? False. False. Okay, false. Excellent. Thank you so much. Okay, vamos a ver. Excellent. You have 100 points. Okay? Excellent. Entonces, eso es más que todo un pequeño repaso de body parts que estuvimos viendo el día jueves. Okay? Ahora, let me show you the information that we were practicing. En la información que estuvimos viendo la clase pasada. Okay? Hablábamos de body parts or parts of the body. Hablábamos un poco de usar el verbo have seguido de un noun, que en este caso podría ser un síntoma o cualquier enfermedad que nos esté pasando. Y estas son algunas de las que estábamos mencionando. Mencionábamos la terminación ache, que se la apoyamos con el headache. También podemos decir stomachache. Okay? Estomacheache. Toothache. Toothache. Y backache. Okay? Backache. Entonces, ahí estamos combinando un body part con la terminación ache para referirnos al dolor. Ahora, también nosotros podríamos hablar diciendo a pain, que sería un dolor. Okay? A pain in my head. A pain in my stomach. A pain in my back. Okay? Ahí podemos hablar de diferentes, de diferentes dolores o síntomas que nosotros tenemos. Y todo utilizando esa estructura de have con noun. Okay? Now we can see, también podemos ver otras, por ejemplo, otras, otras enfermedades. I have the flu. Or I have the cold, que sería un resfriado o gripe. I have the flu. Or I have a cold. Uh, fiebre. I have a fever. Okay? Y luego hablamos de otros síntomas por ahí que son bien comunes. Pero solo por cuestiones generales, para saber un poco más del tema, nos vamos a quedar nada más con pain. Y las que terminan con ache. Okay? Stomacheache. Toothache. Y backache. Más adelante en otros módulos van a retomar otra vez este tema. Pero ahí se van a referir a estas otras que me estuvieron preguntando. Okay? Que también son comunes, pero ahorita nos vamos a enfocar solo en las más comunes. Okay? En las que son más, más frecuentes. Entonces, hablábamos de utilizar el verb o have, seguido de a symptom. Okay? Or an illness. Entonces, hasta acá nos quedamos el día de ayer. Perdón, el día jueves. Acá hablábamos de otros dolores. I have a pain in my ear. A pain in my body. A pain in my feet. Okay? Etcétera. Ahí estuvimos aclarando todo ese tipo de dudas. Today, cada vez que empezamos una clase yo les pregunto. How are you? Okay? How are you? Y algunos me dicen, I'm fine. Okay? I'm fine. Es la manera más común de responder. Ahora les voy a enseñar a otro tipo de respuestas que podemos dar. De acuerdo a si estamos bien o estamos mal. Entonces, en el caso anterior, en el caso de have, si se fija, utilizamos have y luego utilizamos un noun. Okay? En ese caso vamos a utilizar feel, but with an adjective. Okay? Recuerden que los adjectives describen a una persona, un objeto, un lugar. Por ejemplo, big, small, beautiful, ugly, intelligent, etc. Okay? Todos esos son tipos de adjetivos. En este caso nos vamos a enfocar en los adjetivos que utilizamos para nuestro, para nuestro, o cómo nos sentimos. Okay? Para nuestro estado de ánimo. Entonces, aquí tengo el ejemplo que normalmente nosotros decimos. Okay? Que sería fine. Para el fine, la única diferencia es que eso lo podemos usar el web de TV. Okay? Entonces usted puede decir, I am fine. She is fine. We are fine. Okay? Entonces acá tengo el ejemplo. Okay? Que sería, I am fine. En el caso de los demás adjetivos que vamos a ver, en ese caso sí, únicamente los podemos utilizar usando feel. Okay? Por ejemplo, I feel great. Okay? I feel great, teacher. Thank you. Okay? Entonces vamos a ver algunos adjetivos que nosotros, a los que nosotros podemos hacer referencia cuando nos sentimos bien. Okay? Ahorita vamos a ver los positive adjectives. Y dentro de un ratito vamos a ver los negative adjectives that we have. Alright? Vamos a ver el siguiente ejemplo por acá. Another positive adjective that we can say is, I feel fantastic. Okay? Okay? I feel fantastic. Okay? Okay? That is another way to answer, how are you? Okay? Esa es otra manera en la que podemos responder, how are you? O how do you feel? Okay? Okay? How do you feel? Let's see. Another example. I feel terrific. Okay? Okay? I feel terrific. Aunque suena malo, en este caso es súper excelente. Okay? Es incluso mejor que great, mejor que fantastic. Okay? Me siento, no tiene traducción en realidad porque sería me siento genial, me siento súper bien. Okay? I feel terrific. Okay? I feel terrific. Ya vamos a ver cuál es la parte contraria de terrific. Okay? Que son muy parecidas, pero en este caso it is affirmative. Algún otro adjective que ustedes quieran hacer referencia que sea positive? No bad. Okay, I feel, uh, I feel good. Ajá. Que sería, I feel good. Okay? I feel good. Me siento bien. Ajá. Another one? Teacher, el terrific es positivo. Es positivo. En el caso del negativo es terrible. Ajá. Ajá. Ya vamos a ver la diferencia, pero sí, terrific sería positive. Ajá. ¿Algún otro adjetivo positivo que nosotros tengamos para describirnos a nosotros mismos? ¿De cómo nos sentimos? I feel happy. Ah, I feel happy. Excellent. Ajá. Another one? Funny. I feel? Funny. No. I feel funny. Yeah. Okay, yeah. I feel amazing. Ajá. Okay, nice. I feel amazing. I feel funny. Ajá. Another one? Remember, these are nice. I feel nice. Ajá. Perfect. Ajá. I feel nice. I feel excellent. I feel excellent. Excellent. Ajá. Ajá. Another one? Entonces, teacher, cuando le dije not bad, lo correcto sería decir I feel good. Ajá. I feel good. Ajá. I feel good. Ajá. Yo le entiendo que está bien. Ajá. Se puede. Ajá. Se puede. Ajá. Pero solo si lo utiliza así, separado de cualquier otra cosa, de cualquier otra estructura. En este caso, si lo vamos a combinar good con feel. Ajá. Pero en caso de not bad, no lo puedo combinar con algo más. O solamente sería not bad. Ajá. Not bad. Ajá. 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 Por ahí me estaban diciendo otro adjective. I feel. Crazy. I feel crazy. Ok. I feel crazy. Ok. In a good way. Espero yo. Espero que sea de una buena manera. Ajá. And I feel better. Ah, I feel better. Excellent. Ok. Me siento mejor. Ok. Tal vez un día antes you felt bad. Ok. Se sentía mal. Pero now you feel better. Ok. Eso es positivo. Perfecto. I feel excited. Ah, I feel excited. Ajá. Excellent. Ok. Excellent. Excited. ¿Alguno otro? Si no pasó lo siguiente. Ok. I feel excited. Excuse me. I feel intelligent. I feel intelligent. Yes. Ah, ok. Yeah. That can be good. Ok. I feel intelligent. Ok. I feel happy. I feel amazing. I feel excellent. Ok. Esas serían some answers for how are you. Ok. How are you. Or how do you feel. Ok. How do you feel. Entonces, aparte de decir I'm fine, ahora ya tenemos otras maneras en las que podemos responder. Ok. I feel happy teacher. I feel nice. I feel better. I feel amazing. Ok. Ok. Todo eso sería using a positive adjective. Ok. Positive adjective. Ahora vamos a ver los negatives. Ok. Cuando las cosas no están saliendo muy bien, que se diga. Primero, I feel sick teacher. Ok. I feel sick. Eso no es bueno. Ok. I feel sick. Ok. Algo malo está pasando por ahí. Maybe you need to go to the doctor. Or something. Ok. I feel sick. Dígame. Aquí en el asetivo negativo no lleva a nada así como al principio en los asetivos. Love to be. Or that's fine. Bueno, en el caso de fine es el único que vamos a utilizar. I am fine. Que vamos a utilizar. Love to be. Para los demás vamos a utilizar feel. En este caso también. Feel sick. I feel this. I feel that. Ajá. Pero en el caso del positivo, cuando es fine, ahí sí vamos a utilizar el verbo to be. Ok. De hecho, creo que lo que usted me está haciendo de referencia es algo que puedo hacer acá. Usted puede también usar fine para negativo, pero lo tiene que utilizar así. I am not fine. Ok. Ahí sí lo puede poner negativo. Ok. Sin embargo, este, la mayoría del tiempo es mejor decir I'm fine o puede decir que de verdad que es lo que le está pasando. Ahora, lo contrario de fine sería I feel sick o cualquier otro adjetivo negativo. Pero, para la mayoría vamos a utilizar feel. Para la mayoría vamos a utilizar feel. Alright. Vamos a ver otro negative adjective. I feel awful. Ok. I feel awful. In this case, awful is, es un poco peor que mal. Ok. Me siento súper mal. I feel awful. Ok. Vamos a ver otro. I feel miserable. Ok. I feel miserable. Ok. Vamos a ver, aquí tengo otro. Que serían negative adjectives. De acuerdo a su, a su, de acuerdo a su estado de ánimo. I feel terrible. Ok. Aquí tenemos las contrapartes. En este caso únicamente. I feel terrific. Que sería positive. Y I feel terrible. Que sería negativo. Ok. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con las contrapartes. Terrific is affirmative. And terrible is negative. Ok. Positive and negative. ¿Cuál es la diferencia? La palabra, el adjetivo, porque terrific es, es, es como me siento súper bien. Ok. I feel terrific. Ok. I feel so good. Ok. I feel like, es como good, pero un poco más, es un poco mejor que good. Ok. Es un poco. Ok. Eso sería terrific. Terrible sería terrible, así como en español. Ok. Solo que la pronunciation sería terrible. Yes. Algún otro, eh, adjective. I feel sad. Ah, excellent. Ok. I feel sad. That would be a negative adjective. I feel sad. Another one. Teacher, y para decir, me siento con calor o con frío. No, I am hot. No. Ah, perfecto. Ajá. Ahí en ese caso sí podríamos decir, eh, am, ok. Voy a poner por acá. I am hot. I am cold. Ajá. En ese caso, porque como los adjetivos son un poco diferentes, no son en realidad de sentimiento, sino de como de percepción del, 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 del weather. Ahí sería diferente. I am hot or I am cold. Ok. Es como decir, tengo, no, no me va a decir I have hot. Ok. Tengo calor. Ahí sí no se puede. I have hot. No se puede. Sino que eso tiene que utilizar am. I am hot. I am cold. Si usted me dice I am hot or I am cold, perdón, I have hot or I have cold, estoy esperando como que, que, que tiene caliente o que tiene frío. Ok. Es como que estoy tomando café y me dice I have hot coffee. Ok. Ahí sí. I have hot coffee. Tengo café caliente. Ok. Or I have cold sodas. Ok. Tengo sodas heladas. Ok. O frías. En that case sí se puede. Pero para describir su sentimiento o describir su, su percepción del, del, del weather, ahí se sería am. Am. ¿Algún otro adjetivo negativo que ustedes logren, que logren pensar? I am hungry. Excuse me. Angry. ¿Qué serías en español? Enojado. Ah, angry. Sorry. Angry. I feel angry. Ajá. I feel angry. Ok. Me siento enojado. I feel angry. I feel bad. I feel bad. Ok. Perfect. Ok. Como tenemos, como tenemos good, puedo tener bad aquí. Ok. I feel bad. Por ahí me decían otro. Worried. 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 Preocupado. Ok. I feel worried. Preocupado. O preocupado. I am upset. Ah, ok. También se puede sentir upset. Ok. I feel upset. Ok. Que sería como molesto por algo. Ok. Upset. Upset. Ok. Boring, de aburrido. ¿Cómo sería boring? Ah, I feel, en este caso sería bored. Ajá. Bored. Boring ya sería la manera en la que usted describe algo, pero para decir cómo se siente, se tendría que ser bored. Ahora, si usted escribe una película que está aburrida, the movie is boring, ahí sería con ing. Pero para decir cómo usted se siente, sería bored. Ajá. Bored. I feel bored. Ok. Ok. Ahora, si usted escribe cualquier otra cosa, no sé, un libro, una novela, una película, una serie, that is boring. Ok. Boring. En este caso es cómo usted se siente. You feel bored. ¿Otro negativo? I'm scared, teacher. Scared. Ajá. Asustado. Ok. I feel scared. Ok. Lonely. Excuse me. Lonely. Lonely. Solitario. Sí. Ajá. I feel lonely. I feel lonely. Ok. I feel tired. Ah. I feel tired. Ok. Después del trabajo. Aburrido. I feel tired. Ok. I feel tired. Ok. I feel tired. I feel furious. Ah. Ok. I feel furious. Eso sería después de angry. Ok. Sería más que angry. I feel furious. Ok. I feel furious. Alright. Entonces aquí, como se fijan, podemos seguir poniendo cualquier otra cosa. Otro adjetivo. Y lo importante es que lo mezclamos con feel. Ok. Con feel. Porque así nos estamos sintiendo en el momento. O así nos sentíamos en ese momento. Ok. I feel happy. I feel sad. I feel angry. Y son algunas de las maneras en las que podemos responder a how are you or how do you feel. Ok. Simplemente porque yo le pregunte how are you no necesariamente no me va a responder con feel. Usted de una sola vez me puede decir cómo se siente si yo le pregunto how are you. Ok. How are you. Ah. I feel. I feel good. Teacher. Thank you. Ok. How are you. I feel good. I feel happy. Nice. Ok. Or no. I feel sad. I feel tired. Ok. I feel tired. Entonces así es como utilizamos ambas. Ahora, ¿se pueden combinar ambas? Sí se pueden combinar. Por ejemplo, si usted me dice teacher I feel terrible. Yo le pregunto why. ¿Por qué? Ah. I have a headache. Ok. I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Ok. Entonces ahí es donde van de la mano ambas. Ok. I feel terrible. I have a headache. Ok. Me siento así porque eso tengo. Ok. O porque eso me está pasando. Entonces ahí es donde combinamos ambos. Have in a symptom. Ok. Sorry. Have in a symptom. And feel in an adjective. Ok. Es ahí donde vemos la diferencia entre ambos. Any questions? I feel good. I have a nice job. Ah. Perfect. I feel good. I have a nice job. Excellent. Ok. That is perfect. Ok. That is perfect. Alright. So, con esto automáticamente ya podemos realizar la siguiente parte de la plataforma. Ok. Nada más déjenme compartirles lo que vamos a hacer en la plataforma. Ok. Ok. La parte número uno ya la cubrimos totalmente. Empezamos a ver body parts y esta parte de frases que podemos utilizar have and feel. Ok. 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 Este ya sería para el primer ejercicio 2.4. ¿Qué le está pasando a Ben. Ok. 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 Ahí no sabemos que le está doliendo. Ahí tenemos que escuchar. Luego, in conversation number three, sorry, we have Jeffrey. The same thing, ¿ok? El mismo tema. Acá tenemos que ver qué le duele. And finally, conversation number four, Marta. ¿Ok? Ahí tenemos que escuchar lo que ella nos tiene que decir. Va a utilizar have or feel, ¿ok? Y tenemos que seleccionar la parte del cuerpo correcta. ¿Ok? So that is for section 2.4. ¿Nadie ha tenido problemas para ingresar a la plataforma? ¿En qué parte van? Díganme, cuéntenme. ¿En qué parte van? Voy a terminar un todo. No. ¿Ok? Ya hice la primera parte. Ah, ok. Perfect. Ok. Yo voy por la parte 3. Ah, por la parte 3. Perfecto. Nice. ¿Los demás? Por la parte 2. Sí, sure. Ok, parte 1, parte 2. Ajá. De la parte 2. Ok. Perfect. Ok. Perfect. Entonces, si todavía está en la parte 1 y no ha pasado esta parte, pues ahí ya sabe lo que tiene que hacer. Y pues si aún no la ha terminado, ahora ya tiene un poco más claro qué es lo que tiene que hacer. Perfecto. Yo terminé con la 1 o con la 2. Ok. Perfecto. Excellent job. Ok. Una media hora, ya lo digo yo. Sí, o menos. All right. 5 minutos ya. All right. La forma donde se va a escuchar es en la imagen y ahí se va a explicar o cómo. No, en la parte de arriba hay un cuadrito con una cosa como que es un reproductor de música. Por ejemplo, acá está la conversation nada más para hacer referencia a lo que la persona está diciendo. No, pero el audio, los cuatro audios están acá, en esta parte. Entonces, nada más le da play y ahí puede escuchar. Y si no se lo reproduce, le puede dar acá para que se lo abra en otra página. Entonces, ahí lo puede escuchar fácilmente. Pero sí, la imagen nada más es de ilustración para que sepa quién está hablando, para que más o menos la imagen le dé una idea de lo que le está pasando. Obviamente, la imagen no habla, ¿verdad? Pero por lo menos le da una idea de lo que está pasando o lo que le está pasando a la persona. Pero sí, los audios van a estar acá, acá arriba. Bueno, es un único audio, de hecho. All right. Ok, gracias. No problem. Ok, entonces vamos a continuar. Right now we are going to see some common medications, ¿ok? Ahora que estamos hablando de algunas enfermedades y cosas así, vamos a ver alguna medicación más común que tenemos en English, ¿ok? La mayoría se parece en el español, ¿ok? Ahorita vamos a ver unas cuantas y luego le voy a pedir ayuda para hacer una lista más grande, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ups, acá me equivoqué. All right. Let's repeat, ¿ok? Usted puede repetir ahí en su casa. Si tiene alguna duda, por favor activa su micrófono. Lo voy a poner ahorita en silencio. Usted puede repetir ahí fácilmente. So, let's repeat. Antacid. Antacid. ¿Ok? ¿Qué sería un antiácido? Creo que la mayoría sabemos de qué se trata y para qué sirve. Ok. Antacid. The next one. Aspirin. Aspirin. ¿Ok? También se parece mucho a la de español. Ok. Aspirin. Aspirin. The next one. Muscle cream. Muscle cream. Le voy a escribir acá cómo se dice. Sin embargo, esa no es la escritura, sino que es nada más la pronunciación. A mí me gusta usar estas plecas para indicarles cómo se dice. Pero esa no es la escritura, sino que la escritura es esta de acá arriba. Ok. Entonces tenemos muscle cream. Muscle cream. Díganme algunas marcas famosas de muscle cream que ustedes conozcan. ¿Qué sería crema de músculos o relajante muscular? Es por cream. Cofal. Cofal fuerte. Ok. Ice cream. Ice cream es el que se come. Ese no se come. Es por cream. Está una que se llama ice cream. Ah. Es cierto. Hay una que se llama ice cream. Es cierto. Se llama ice cream. Que es bien acumulada. Ice cream. Se llama ice cream. Pero termina con D, ¿verdad? No es solo ice, sino que termina con D. No. Ice cream. Ah, de verdad. Sí. Es que uno que juega a fútbol usa eso para que se caliente el muscle. Ice cream. Yo como no juego a fútbol no sé. Es como crema fría. Ajá. Perfecto. Ice cream. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Alguien decía ahí por ahí marihuanol. Ok. Sí, marihuanol. Brenda. I'm here, teacher. I'm so sorry. Oh. Oh. Marihuanol. Marihuanol. Ajá. That is a muscle. No, cofal, ¿no será? Ajá. También cofal. Ajá. Eso sería un muscle. Yeah. Eso sería un muscle. Ok. Luego tenemos el siguiente. Ointment. Repeat. Ointment. 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 Ahora, eso sería una pomada. Ok. La más común creo que conocemos nosotros es crema combinada. Ok. Eso sería como un ointment. Ok. Ointment. Ointment. También eso. Exacto. Para los hongos. Ajá. Para los hongos. Exacto. Ok. Eso serían, eso no serían crema, sino que serían ointment. Ok. Ointment. 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 Ok. Ok. Eh, vamos a ver. Permítame. La traducción de ese dicho, ointment. Ointment. Ah, sí, como está ahí. Ointment. Ajá. Ointment. No, la traducción. Eh, pomada. Pomada. Ointment. Ajá. Pomada. Ajá. Yo puedo decir pomada fungicil. Fungicil ointment. Ajá. Perfecto. Ajá. Ointment. Ok. The next one. Cough syrup. Cough syrup. Ajá. Aquí se les voy a dejar la pronunciation. Cough. Cough. Ajá. Cough. Cough syrup. Ok. Syrup. Ajá. Que ahí serían jarabes. Ok. Serían como jarabes. Por eso tenemos acá la imagen. Ok. Tenemos de diferentes marcas y tenemos para diferentes motivos. Ok. Pero en este caso sería para la tos. Ok. Para la tos. Cough. Cough. Syrup. Ajá. Cough syrup. Ajá. Eh, luego tenemos, estos no son dulces. Ok. No son dulces, sino que, o sea, son dulces para la tos, pero no se dice cough candy, sino que se dice cough drops. Ok. Cough drops. Cough drops. Cough drops. Sino que es cough drops, ok. Porque en realidad no son dulces así que agarra adicción de estarlos comiendo uno cada rato, sino que son para mejorar la cohesión de la tos. Son como los dulces de Bic. Son como los dulces de Bic. Exacto. Eso les iba a decir que se me pueden dar marcas de cough drops que sean famosas. Por ejemplo, Bic. Ajá. ¿Alguna otra? De cerritones. De cerritones. Ajá. Cerritones. Cantín. Ajá. Exacto. Ok. Esos no son dulces que vamos a comprar como que son holes, ok. Sino que son dulces de gripe también. Ajá. Así es. Ok. Entonces serían cough drops, ok. Como repito, no se dice cough candy, sino que cough drops, ok. Cough drops. Ajá. Luego tenemos las más comunes que serían peels, que serían pastillas o tabletas o lo que sea, ok. En general se le llaman peels, ok. Hay otros nombres que se les puede dar, pero creo que son más parecidos al español. Entonces, en este caso sería peels. Peels. All right. Peels. Y luego tenemos eye drops. Eye drops. En este caso sí, drops significa gotas, ok. En este caso no son gotas para la tos, sino que a eso se le llama los dulces, ok. Soft drops. En este caso sí serían eye drops, ok. También tenemos ear drops, que son gotas para el oído. Ear drops. Eardrops. Ajá. Entonces ahí depende la parte del cuerpo para que sean las gotas, pero ahí se le puede cambiar. Eye drops, ear drops, ok. Etcétera. Ok, vamos a ver, ¿qué otras comunes no he incluido yo acá que quisieran saber? Que sean comunes, no vayamos así en una medicina súper específica, sino que... Acetaminofen. Ajá, por ejemplo, acetaminofen es muy parecido al inglés, que sería un acetaminofen, se dice. Ese es el escuelo, ajá. Ese es el escuelo, ajá. Ese es el escuelo. Ese es el escuelo, ajá. Ese es el escuelo, ajá. I have a question. Tell me. How do you say inyección? Ah, perfecto. Inyección, we have vaccine. Eso sería una. Vaccine o injection, ok. Ah, ok, ok. Inyección. Tenemos, ajá. Un injection. Ajá, tenemos dos. Por ahí me decía alguien cómo se dice vitaminas, ok, que sería en general, ok. Vitamins. Ajá, lo escribimos así, pero se dice así, miren. Vitamins. Ok, díganlo. Vitamins. Ajá, vitamins. Ajá, así se dice. Vitamins. Vitamins. ¿Alguna otra medicación así en general que sea fácil de identificar? ¿Como antibióticos? Antibióticos. Es muy parecido también. Antibiotics. Ajá. Bi-o-ri-x. Ajá. Antibiotics. Ajá. Ok. Antibiotics. Ajá. ¿Alguna otra medicación así que sea bastante general? ¿Insulina? Híjole, insulina. Ahí se me quebró. Vamos a ver. En los frascos dice insulina. 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 Ah, insulina. Ajá. Solo, solo. Sí, sí. Ahí dice insulina. Ajá, insulina. Line. Insulina. Bueno. Acá me sale solo con N. No me sale con N. Esa es la marca o es el nombre de la medicación, pero en realidad la, 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 por así decirle, la, como la manera general de llamarlo o el nombre general de medicamento es así. Ya con E puede ser que sea una, una, una creada. Quizás le mezclen otra cosa, pero, pero de acuerdo. Insulina. Solo así, insulina. Ah, insulina. Da igual. ¿Alguna otra? Suero. ¿Puede ser suero? Ah, suero. Permítame. Ok. Creo que de manera general se le puede llamar así. Saline solution. Saline. Ajá. Eso se le puede llamar de, de manera general. Saline solution. Saline. Saline. Sí, es solución salina. Saline solution. Ajá. Sí, por suero oral, pero saline solution. Ajá. Así, así vienen los que mandan de la unidad de salud, a ver. Ah, ok. Ajá. Ok. Saline solution. Unos, unos, unos ceros así como, como. En bolsita, la verdad. Plateada, ¿verdad? Ah, volviendo a plateada, es. Saline solution. Ok. Ahí está ahí mojaban. También tenemos alcohol, pero del bueno, ¿verdad? No del malo. Ajá. ¿Ok? Alcohol, que sería. Se dice tequila o whisky. Ajá. Eso sería del malo. Del bueno es el noventa y el, y el otro. El setenta. Ah, el setenta. No, el, 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 el whisky es bueno para la diabetes. Ok. También curitas. Tenemos band-aid. Band-aid. ¿Qué serían las curitas? Ok, band-aid. Band-aid. Y las vendas. Band, all one. Las gasas. No, vendas. Las vendas que se pone uno cuando se frega los pies. O sea, que se hace un golpe. Cure band. Ajá, cure band. Ajá, eso se dice. Thank you. Termómetro. Termómetro. Ajá, permítame. Uy, eso se está larga, permítame. Termómetro. Ajá, termómetro. Ajá. Termómetro. Ajá. Termómetro. Ajá. Termómetro. Más comunes, ok. Podemos tener diferentes tipos de vaccine, injection, dígame. Es para drapo. Uy, ¿y eso qué es? Ahí sí me me... Es la cinta para adherir al cuerpo, la gasa. Ah. Es como gasa. Ahí llama es para drapo, pero le adhieren, ¿cómo se llama? Algún solado como pegamento. Se llama... Es la gasa. Dice como... Ajá, es como... Bueno, es que aquí suena raro, pero en realidad así se le llama. Como cinta adhesiva también. Ajá, eso es. ¿El paragrafo? Ajá, eso le iba a decir, que aquí me lo tira como cinta adhesiva, pero en realidad eso es. Creo que en el lenguaje médico, cuando usted dice adhesiva tape, ya saben que para eso es, no le van a agarrar un poco de tape. De ese que venden y se lo van a enrollar, pero así no que es especial. Se le puede decir así, adhesiva tape. La gasa también se dice así, gauss. Gauss. Que sería la gasa. Gauss. Ajá. Ok, entonces, eso nos va a servir porque el día de mañana nos vamos a medio convertir en doctores y vamos a empezar a recetar diferentes medications, ok. Porque vamos a aprender cómo hacerlo correctamente, ok. Porque no le va a decir a uno solo compres y eso, sino que tiene que hacerlo de la manera gramaticalmente correcta. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Solo para finalizar, vamos a hacer la pequeña conversation que no hice la vez anterior. Solo para que practiquemos lo de have y lo de feel. Liste. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Dice, I feel homesick, ok. I feel homesick. Lo voy a leer primero y luego le voy a preguntar si tienen alguna palabra que no conocen, ok. Vamos a ver. Entonces, listen to me. Hey, Kenichi. How are you? I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache. And a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna palabra que no conozcan de todas estas? ¿Alguna palabra que no conozcan de todas estas? Eh. Better. Better. Why? What is the better? What? What's the better? The better. I feel better. Me siento mejor. Ok. No. I said matter. Ah. What's the matter? Homsey. Ok. What's the matter? En ese caso sería, ¿cuál es el problema? Ok. The matter. The matter. What's the matter? What's the matter? Homesick. Ajá. Homesick. Homesick es, por ejemplo, digamos, usted ha vivido con su familia o con su mamá o su papá todo el tiempo y luego por trabajo a usted le toca irse para Costa Rica o para Argentina, qué sé yo. Al cabo de unas dos semanas va a empezar a extrañar los frijoles, las pupusas, su cama, ok. Va a empezar a extrañar a toda su familia. Entonces, esa enfermedad, entre comillas, ok, estar extrañando a alguien o específicamente su casa, la comida de su mamá y todo, se llama homesick, ok. Homesick, por chápanes. No, solo homesick, ok. Homesick. Ajá. Que significa sentirse como nostálgico porque quisiera estar en su casa comiéndole frijolitos, ok. Pero en ese caso no se puede porque como está en otro país o está en otra ciudad, no puede hacer eso, sino que nada más le toca acordarse, verdad, y agarrarle sabor a los frijoles. Pero en ese caso, homesick es cuando se extraña su hogar, ok. En el caso del chico acá dice que extraña su, extraña Japón. Entonces, extraña en otro lugar y extraña Japón. Entonces, por eso se siente homesick, ok. Homesick. ¿Alguna otra palabra? ¿Saben qué significa already? ¿Estar listo? Más o menos. Por ejemplo, en este caso, toda esta palabra significa ya, ok, ya. Por ejemplo, I feel better already, ya me siento, ya me siento mejor. Ya, ya me siento mejor, ok. I feel better already, I feel better already, ya me siento mejor, ok. Entonces, vamos a, bueno, lo voy a leer una vez más y luego lo voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer, ok. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I just feel, sorry, no, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already, ok. Vamos a ver, le voy a pedir a... Samuel, you are going to be Brian. And... Camila, you are going to be Kenichi, ok. Ok. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I am not so good, actually. Why? What, what do you matter? Well, I have a headache and a back headache. Maybe, maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But I can't help. I'll start a new Japanese restaurant. Thanks, a great idea. Thanks, Brian. I feel very already. Ok, thank you. Excellent. Let's see. Now, I will have Boris. You are going to be Brian. And... Patty, you are going to be Kenichi. Ok. Hey, Kenichi, how are you? I am not so good, I tried it. Why? What's the matter? Well, I have a hash and bacon. Uh-huh. Brian. See you. Uh-huh. Maybe, maybe you have the flu. Uh-huh. Oh, I assume, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can't help it have lunch at the new Jeton's restaurant. That's a great idea. Thank you, Brian. I feel better already. Thank you. Excellent job. Let's see. Uh-huh. Sorry. Victor, you are going to be Brian. And... Let's see. Ricardo, you are going to be Kenichi. Hi, Kenichi. Yes. Ok. Hey, Kenichi. How are you? Oh, I am not too good at Saturday. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu? No. I think I just feel a little hampsick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have a lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. That's a great idea. Thank Brian. I feel better already. Thank you so much. Excellent job. Let's see. Laura, you are going to be Brian. And Emma, you are going to be Kenichi. Hey, Kenichi. How are you? Oh, I am not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu? No, I think I just feel a little hampsick for Japan. That's too bad. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch and that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thank Brian. I feel better already. Okay, perfect. Thank you so much. All right, everybody. Let's repeat. Headache. 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 Acordémonos que A-C-H-E se pronuncia ek. Ok? Headache. 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 Luego para backache, imaginémonos que es back. Y que luego de back, mejor dicho, luego de back, imaginémonos que tenemos cake. Ok? Como un pastel. Cake. Backache. Ok? Backache. Así se pronuncia mejor esa palabra. All right? Ok. Y creo que lo demás estuvo súper bien. All right? Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. All right. All right. All right. All right. No. No question. Ok. Excellent. I don't have a question. So, por favor, sigamos. Ok. 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 Perfecto. Por favor, sigamos en la plataforma. No, no sé si hay alguna duda. No, no sé si hay alguna duda que tengan en la plataforma, no duden en preguntarme que yo No, no sé si hay alguna duda. Así que, muchas gracias. El jueves no puedo estar ahí. Ok. Ok. Bye. Have a good night, everybody. See you tomorrow. Thank you. Bye. Night. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Later.